Expositores que ofertan sus productos en la Expo Navideña de Tapetes de Lana en Teotitlán del Valle señalaron que sus ventas no han sido favorables, pues consideran que por los bloqueos carreteros que el Magisterio realizó en el estado de Oaxaca, el turismo ha disminuido. Son los productos de lana, son tapetes hechos a telar y estamos exhibiendo aquí por algunas semanas por la feria navideña. Pues en un principio sí nos afectó un poco por todos los problemas del Magisterio, de otros grupos que bloquean las carreteras y entonces el turismo como que teme un poquito a venir a visitarnos. Realmente invitamos a todos los turistas que vengan a conocer nuestros trabajos, nuestros diseños, todo lo que elaboramos aquí en Teotitlán del Valle y pues nuestra finalidad es dar precios justos, precios que no le afecten al cliente pero también que nos apoyen a nosotros a consumir, a comprar. En este sentido, exhortaron al turismo en general a que vengan a visitar este pueblo mágico en donde encontrarán todo tipo de tapetes elaborados de lana con tinta textil de colores. Son puros, ¿cómo se llama? Nacionales, pues. No hay turismo extranjero. Por lo mismo, como dije hace rato, por tantos bloqueos que hacen aquí en la ciudad de Oaxaca, todo eso asusta. Muy, 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 muy triste porque no ha habido venta tal como fue hace dos años, año pasado. Ahorita está muy, muy triste. En mi caso, mira, no he vendido nada hoy, todo el día no he vendido nada. Por ello, el turismo que fluía en el lugar recomendó visitar este maravilloso pueblo que se caracteriza por su talento en el arte, pero sobre todo por su hospitalidad y amabilidad en el servicio. Fascinante, el pueblo así forrado de tapetes. Ayer precisamente decía mi hija eso, se ve el pueblo hermoso. ¿Recomendaría a usted este pueblo? Definitivamente, aunque sea nada más por turismo, digo, los tapetes están hermosos, pero realmente yo me imagino pocos pueblos, yo conozco muchos pueblos mágicos aquí en México y hay pocos que le den esta magia de tapetes colgados por todo el pueblito, sensacional. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez. Gracias. Gracias.